¿Sabías qué? Pañuelo Rojo fue un grupo de ocho exploradores chiapanecos, los primeros en atravesar el Cañón del Sumidero. La aventura se realizó en 1960. Se encaminaron una travesía de 25 kilómetros en las aguas del río Grijalva durante ocho días. La navegación fue fácil al principio, pues una pequeña parte del río era navegable. El caudaloso río grande de Chiapa entra por un cañón muy accidentado por el número de rápidos, zona pedrebosa y el calor sofocante, clima que al anochecer cambia a menos 10 grados centígrados. El cañón atraviesa una selva poblada por felinos tales como gatos monteses, pumas y jaguares, además de víboras y cocodrilos. A lo largo del cañón había varias cascadas y raudales, siendo una de los trayectos más difíciles el paso de La Coyota y La Gran Curva. Los exploradores acampaban en la arena de las riberas o colgados de los acantilados. Las playas estaban llenas de lagartos y por la tarde, una espesa nube de murciélagos cubría el cielo. El jueves, 7 de abril a las 17.50 horas, salieron del cañón. El 8 de abril los exploradores llegan a Playa Grande, municipio de Chicoacén, cansados, con la ropa sucia y visiblemente flacos. Los expedicionarios fueron recibidos como héroes por los habitantes de los municipios vecinos.